La emblemática Facultad San Marquina de Derecho y Ciencia Política inauguró el periodo académico 2016-1 y asimismo dio la bienvenida a los nuevos ingresantes. El director académico de esta facultad, Dr. José Palomino Manchego, se dirigió al público asistente. Sean estas primeras palabras de bienvenida y de suma alegría para los docentes aquí presentes ahora que estamos ya dando el pistoletazo de inicio al año académico 2016. La Universidad Decana de América, fundada un 12 de mayo de 1551 por el rey Carlos V y su reina y madre, Doña Juana, en la vía de Valladolid dieron el acta de natalicia a la universidad que el día de hoy abre su seno para acoger a los futuros hombres de derecho y politólogos aquí presentes. Y ese es el reto que tenemos nosotros los docentes con ustedes, queridos alumnos, porque hoy se inicia el año académico, para que demuestren el porqué ustedes en su momento oportuno y estando a la flor de la juventud han elegido ingresar por méritos propios a la Universidad Decana de América. El día de hoy están viendo la forma como la facultad de derechos los recibe y la inquietud que tienen ya para empezar la malla curricular del primer año. Y estamos nosotros completamente seguros que no nos van a defraudar, simplemente porque estamos frente a futuros sanmarquinos que llevarán la marcha a la nación de aquí dentro de pocos años. Posteriormente, el director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política, el doctor José Antonio Ñique de la Puente, recordó la historia y por tanto la relevancia de nuestra universidad y de la Facultad de Derecho y Ciencia Política a lo largo de los años. Llegaron dos provincianos, como en mi caso y en el caso de muchos los sanmarquinos, Toribio Rodríguez de Mendoza, hecha Chapoia, y José Faustino Sánchez Carrión, de Guamachuco, y en aquella oportunidad pasaron por el seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo y luego a San Marcos. Y ellos se dieron cuenta que San Marcos era, como había dicho Antonio de la Calancha en 1647, en historia, breve historia de la Universidad de San Marcos, el dominico. San Marcos, la segunda en la cristiandad, pero no por importancia, sino por su inauguración. La segunda en la cristiandad después de Salamanca, Salamanca primero de enero de 1218. Y en América no solamente somos la decana de América, sino la primada del Perú, somos el alma máster del derecho y todas las profesiones en San Marcos, en el Perú. Y además de ello, nosotros somos, antes que ninguna otra universidad, cuando Estados Unidos no soñaba con tener universidad ni ser Estados Unidos, nosotros ya estábamos. Porque la universidad más antigua de Estados Unidos es la de Harvard, y la de Harvard se funda el 8 de septiembre de 1636. Siempre hay que tener anotadas las cosas para que nadie pretenda estar por encima. Lo que pasa es que hay gente que no tiene la formación histórica, ni la conciencia histórica, el ser humano no es solo un ser natural, el ser humano es un ser histórico. Y lo que nos diferencia al barbo del civilizado es la historia. Nosotros venimos aquí a San Marcos. Lo que más le agradezco a San Marcos es que no solamente nos forma profesionalmente, sino académica, científicamente, y además nos hace crecer en humanidad, en peruanidad, en amor inmenso a la patria. Por eso es que es la bandera del Perú y la bandera de San Marcos. San Marcos, como ha dicho José Félix Palomino Manchego, fue fundada en Valladolid cuando Madrid todavía no era capital de España, porque Madrid es capital de España desde 11 de junio de 1561. Nosotros somos 10 años antes, 1551. Finalmente decirles que doy la bienvenida a los ingresantes, en mi caso director de la Escuela de Ciencia Política, a los de Ciencias y también a todos los estudiantes de Derecho. Yo soy profesor de Introducción al Derecho y, en ese sentido, damos nuestra vida por lo que queremos y por el Perú. Finalmente, el doctor Chedorla Homer González Espinosa, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, dio la bienvenida a los jóvenes universitarios y declaró inaugurado el periodo académico 2016-1. San Marcos es la cosa más grande que le puede suceder a un joven, a una persona. San Marcos es el crisol de la ciencia, es el crisol del conocimiento. Y créanme, y créanme lo que voy a decirles. Esta es una comunidad de fe. Es una comunidad en la cual quien ingresa a San Marcos no sale nunca. Porque San Marcos es la cuna de la sociedad misma del Perú. En San Marcos no solo se ingresa para tener un título o una licenciatura. En San Marcos nos enseñan la libertad, el honor, la moral y la solidaridad. Y también la justicia y la libertad. Ingresar a esta hermandad es lo más importante y marca un nivel de trascendencia en cada uno de nosotros. Durante esta ceremonia se conmemoró al ilustre jurista San Marquino, doctor Melquiades Castillo, fallecido el día 3 de abril del presente, con un sentido minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.